Hola a todos, mi nombre es Federico Cabana y soy becario del Grupo de Ingeniería de Superficies desde el año 2018. En el video de hoy estaré hablando un poco sobre la máquina de ensayo Pin-on-Disk, también conocida por sus iniciales como POD. Esta máquina nos permite realizar ensayos de desgaste y estudiar el comportamiento tribológico de la superficie de una muestra, y además evaluar el coeficiente de fricción con respecto a una contraparte. El experimento consiste en deslizar una bolilla sobre una superficie, con una determinada distancia en una trayectoria circular, y aplicando una carga normal constante en la bolilla. El ensayo culmina cuando se haya alcanzado la distancia previamente fijada. Para la adquisición de datos, se utiliza una celda de carga que mide los valores de la fuerza de fricción para luego procesarlo en un software y obtener el coeficiente de fricción. Los datos de entrada del software son el radio de la trayectoria, longitud total recorrida, carga y diámetro de la bolilla. Esta es una fotografía de la máquina que fue diseñada y construida por nuestro grupo en conjunto con la empresa Ionar, siguiendo las recomendaciones de la norma internacional ASTM G99. En la misma podemos apreciar lo siguiente, el contrapeso ajustable, la carga o peso con que se va a realizar el ensayo, la tuerca portabolilla, la proveta y el portaproveta. Nuestro equipo admite muestras de 25 milímetros de diámetro y un máximo de 15 milímetros de espesor, y es posible aplicar cargas de hasta 5 newton. Con respecto a la contraparte, se puede utilizar bolillas de 5 a 7 milímetros de diámetro de diferentes materiales, tal como la lúmina, el acero o el carburo de tuxteno. Cabe destacar que nuestro equipo no trabaja en una atmósfera con humedad controlada, sino que debemos medir la humedad del ambiente al momento de realizar el experimento. Una vez finalizado el ensayo, podemos observar la huella en un microscopio óptico. Pero para hacer un análisis de los mecanismos de desgastes actuantes, se debe observar la huella en un microscopio electrónico de barrido. Luego, empleando un perfilómetro mecánico, podemos analizar el perfil de la huella y evaluar el ancho y área de la sección transversal de la misma. El volumen perdido se calcula a partir del área de la huella y la longitud de la trayectoria circular en el cual se produce el desgaste. Por último, en la cuarta imagen vemos el coeficiente de fricción de la superficie utilizando una bolilla de lúmina como contraparte. Se puede observar que después de un cierto tiempo, generalmente, los materiales alcanzan un valor estable. Te dejamos nuestras redes sociales para que nos sigas. Esta es nuestra información de contacto. Si te gustó el vídeo dale me gusta y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Recordá que todos los viernes subimos un nuevo vídeo. Muchas gracias.